Corazón, ahora vamos, maestro nos vamos en salsa chile Oye, me dieron un traquito chileno que me encendió Se llama, es el pisco, el pisco, que me tiene el pisco más encendido Bien, bien, muchísimas gracias de corazón Ahora vamos a hacer un tema Eh, lo grabamos Y no es que yo sea viejo 1978 Letra y música de Ramón Orlando Éxito mundial Nació varón, dice así Señores, llego a la hora de la mujer y se levanto Que no es que así me enamora y que el doctor no sale del cuarto Ay, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tancio Barón, Tancio Barón Subimos un niño hermoso y grandote señores, Tancio Barón Tancio Barón, Tancio Barón, Tancio Barón Tancio Barón, Tancio Barón, que no te callo, yo me siento enamorarte, la emoción Tancio Barón, Tancio Barón Cuando te callo, lo dejo espectro y todo el sol? Tancio Barón, Tancio Barón, Tancio Barón Puedo disfrutar del fruto de nuestro dolor Nació baron, señores, nació baron Al contécto me siento, camino de nada Mi niño, nació baron, nació baron Señores, nació baron Soy el hombre más feliz, mi hijo, nació baron Nació baron, señores, nació baron Nació baron, señores, nació baron Nació baron, señores, nació baron Al contécto me siento, camino de nada Nació baron, señores, nació baron Al contécto me siento, yo me enteré Por la lucha de mi diva Nació baron, señores, nació baron Que sobran de mi canción Para no verlo a la vida Señores, nació baron Nació baron, 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 señores, nació baron Soy el hombre más feliz, mi hijo, nació baron Nació baron, señores, nació baron Nació baron, señores, nació baron Y tiene la aplausa para este mandún Wow, qué contento Qué chévere Cuando se siente el respaldo Músicos profesionales Así que un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Dominicanos Canadienses Colombianos Jairo, excelente hermano Gracias de corazón Y continuamos con la música Gracias, hermano